Desde el año 2002, en Colegio San José ofrecemos a los niños de Hermosillo un sistema educativo vanguardista y de clase mundial apoyado en la enseñanza de los valores de la fe católica. Se seleccionaron las mejores prácticas pedagógicas para educar a los niños en el conocer, el ser, el hacer y convivir, desarrollando las habilidades intelectuales y emocionales para enfrentar con éxito el mundo actual, con sus grandes cambios y retos. Un alumno de Colegio San José se distingue por su seguridad, por su autonomía. Es un niño que sabe que si comete un error puede tener la posibilidad de volver a plantear. Esto le ayuda a mejorar y aprender cada vez mejor. Es un niño que socializa, que planea, que puede resolver sus conflictos y que puede atender sus necesidades muchas veces de manera autónoma. Un día en Colegio San José es un día lleno de alegrías, de sorpresa, donde iniciamos recibiendo a los niños, los despedimos de sus padres, los pasamos un momento al área de juegos. Posteriormente iniciamos todos juntos con una bienvenida, cantamos una canción, hacemos el ofrecimiento de obras, regresamos a nuestras aulas y todos trabajamos diferentes actividades. Todos los días que trabajamos aquí es un día lleno de sorpresas. Incluimos actividades de rutina, pero además tenemos momentos de actividad en los que los niños no saben qué es lo nuevo que van a aprender o que van a trabajar. Los sacamos a trabajar al exterior o a jugar al exterior, tanto a nuestro huerto como también a nuestra pared de pintar. En el Colegio San José trabajamos de manera personalizada, respetando el proceso de madurez de cada niño, logrando que desarrollen el amor por aprender y descubrir su entorno. El proceso educativo está basado en el modelo High Scope, un sistema de aprendizaje activo utilizado por escuelas de 12 países. Lo que más me gusta del colegio, bueno, me gustan muchas cosas. Me gusta obviamente el sistema educativo que manejan, el High Scope, me gusta que usan mucha tecnología, los pizarrones interactivos, me gusta que es una escuela bilingüe, que manejan muy bien el inglés, pero las instalaciones obviamente, están padrísimas, pero lo que más me gusta, lo que creo que es más importante es la formación humana que le dan a los niños. Me gustan los valores y sobre todo que les inculcan mucho el amor a Dios. Yo creo que aquí se ha formado un gran grupo, no solo de los maestros y los niños, sino un gran grupo de padres de familia. Que en realidad tiene todo lo que un niño necesita. Tiene nivel educativo, tiene religión, tiene inglés. Con el sistema High Scope se establece una verdadera interacción entre alumno y maestro. El niño es agente de su propio aprendizaje y practica la solución de conflictos. Los niños dan el primer paso en el proceso de aprendizaje tomando sus propias decisiones y llevando a cabo sus proyectos dentro del plan de actividades diarias, lo que hace más efectivo el curso de la enseñanza. El método bilingüe progresivo de Colegio San José facilita y acelera el proceso de aprendizaje apoyado en tecnologías audiovisuales como el sistema EduSpark, que está certificado y premiado a nivel internacional. Con el objetivo de impulsar el potencial de todos los niños, se estimulan las habilidades de lenguaje, audición, visión y atención, mediante entrenamientos del sistema AMAS. En Colegio San José, los valores se viven de manera práctica en las actividades diarias, tomando como modelo a Jesucristo. Nuestro programa religioso es respaldado por la arquidiócesis de Hermosillo. El Colegio San José marca la diferencia en la educación porque se ha preocupado en dar respuesta a la educación del niño en el tiempo de hoy. Y de ahí que nos dimos a la tarea de investigar los métodos de vanguardia a nivel internacional. Optamos por la metodología High Scope, que es de alto alcance, que es un aprendizaje activo donde el niño, de una manera más natural, más divertida y apropiada, puede sacar de dentro el gran tesoro que tiene. El personal del colegio es meticulosamente seleccionado y se mantiene en constante capacitación y evaluación. A partir de 2014, abrimos las puertas de las nuevas instalaciones de Colegio San José, diseñadas y construidas especialmente para estimular el proceso de aprendizaje y con espacios que propician la convivencia. Todas las áreas cumplen con las más estrictas normas de seguridad. El Colegio San José tiene las puertas abiertas para tus hijos. Dales la oportunidad de alcanzar el potencial intelectual, emocional y espiritual que llevan dentro. Gracias. 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 Gracias por ver el video.